Como siempre es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida a este canal donde te enseño paso a paso técnicas e ideas de gelatinas artísticas. El día de hoy te comparto unas gelatinas individuales para baby shower y como siempre en la descripción te estaré dejando la información de los moldes y la lista de los ingredientes que utilicé. Así que sin más que decir, acompáñame a ver la clase completa y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. En esta ocasión voy a utilizar un domo que tiene una capacidad de medio litro aproximadamente y aquí estoy comenzando a vaciar la primera capa de gelatina de leche que llevé a refrigerar para que se me cuajara. Como hice dos piezas, agregué dos gotitas de colorante naranja a un litro de gelatina cristalina. Le puse esta cantidad de colorante para que el tono no saliera tan intenso, pero este paso es al gusto. Ahora estoy agregando la gelatina de agua, dejando un espacio para una tercera capa. En este paso, solo hay que ir calculando el tamaño de las decoraciones para que no afecte al momento de cerrar el domo. La última capa de gelatina la hice de leche a la que le agregué un poquito de colorante naranja. Al terminar de vaciar la gelatina la refrigeré para que cuajara completamente. En esta ocasión me solicitaron que las decoraciones fueran en color amarillo y naranja, pero agregué un tercer color que es el café para resaltar aún más algunas piezas, así que ahora te voy a mostrar cómo preparé los tres diferentes colores. En el caso del color amarillo y naranja, agregué gotitas de colorante porque quería que los colores quedaran más intensos, pero con el café solo puse en una cuchara muy poquita cantidad para ir calculando el tono. Con los colores listos comencé a llenar todos los moldes, los zapatitos de bebé los hice en color amarillo, dejé cuajar la gelatina, la desmoldé y repetí el proceso hasta tener cuatro piezas. Para hacer el oso, primero puse gelatina de color naranja en su moño y dejé a que semi cuajara. Como esta pieza es muy pequeña, no hay necesidad de refrigerar, solo hay que esperar unos minutos para poder continuar. Ya con la gelatina semi cuajada que puse en el paso anterior, estoy terminando de llenar el molde, pero ahora con gelatina café y esta vez sí la refrigeré para que quedara bien firme. Como viste al principio, las gelatinas llevan la frase, bienvenido bebé, y las letras las hice con el molde de silicón que estás viendo en este momento, pero como son un poco pequeñas y delgadas, las engracé apoyándome de un cotonete con aceite de cocina. Otra de las decoraciones son unos pequeños cuadros con las letras A, B y C. Aquí lo que estoy haciendo es llenar únicamente la letra con gelatina café y las dejé para que semi cuajaran. Para que los cuadros con las letras no se vean igual, los hice en tres diferentes colores, naranja, amarillo y blanco. Como puedes ver, para llenar los cuadros estoy vaciando la gelatina, pero dejando primero que caiga sobre una cuchara para evitar que se levante la gelatina de las letras y se revuelvan los colores. Otro de los moldes que utilicé es uno de silicona con diferentes formas de ropita de bebé, y tal como hice con los cuadros de las letras, los llené con gelatina naranja, blanca y café. Este es el momento de desmoldar todas las piezas y acomodarlas dentro del domo. Como puedes ver, los moldes que utilicé son de silicona flexible, por lo que es muy fácil sacar la gelatina sin romperse. El domo que estoy utilizando no está parejo, tiene una parte como redondeada, por eso al acomodar los zapatitos, antes de fijarlos definitivamente, los mido para que no se aplasten al momento de cerrar el domo. La siguiente pieza que acomodé son los cuadritos de letras, y ya que los tengo sobre la gelatina, puse el segundo zapatito encima de la letra A para que quedara de lado. Como en otras ocasiones te lo he mencionado, la forma de decorar solo es una alternativa que te muestro, que puedes acomodar a tu gusto. Recuerda que en la descripción siempre te dejo la información de las plataformas donde puedes buscar los moldes que utilizo en cada clase, para que las revises con calma, busques tus moldes y repliques este proyecto. Para llenar los espacios, pero sin que se vea tan saturado, puse tres prendas de la ropita de bebé. Matice las agujetas de los zapatitos y las letras en color plata. Hice una mezcla de matizador con un poquito de vodka y con un pincel o esparcí. En un principio había hecho las letras con gelatina café, pero como las iba a matizar, las volví a hacer, pero ahora con gelatina blanca para que resaltara aún más el matizador. Para las letras fui aplicando el matizador a toquecitos y para que el color se definiera mejor, dejé a que secara esta capa y le di una segunda. Ya para finalizar desmoldé los cítulos como de delante de los cuadros con letras y le marqué sus ojitos con un palillo de madera y colorante café. ¿Qué te ha parecido la clase del día de hoy? Espero que te haya gustado tanto como a mí y que te haya quedado todo claro, pero recuerda que si hay algo que no expliqué, puedes dejarme tus dudas en los comentarios y a la brevedad trataré de darte respuesta. Ha sido un gusto compartir este tiempo contigo, espero que me sigas acompañando en las próximas clases, por eso si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te mande una alerta cuando haya contenido nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!